Como duele el despertar Ya no puedo respirar El papel de mi muralla Arte con la luz solar La metralla del reloj Sangrando a mi habitación En mi cámara del eco Sus agujas son mi Dios Solo es un día más Solo es otra rendición Entregando a mis negreros Mi carne y mi sudor Sus palabras son las mías Sin que nadie me lo pida Entre tanto ruido y muerte Algo tiene que valerme A todo renuncio Ante todo me rindo Si al filo de la tarde Mi ruina se hace vino Rendurbiando mis sentidos Condenando mi destino En busca de unos otros En el océano del ruido Van dos noches sin parar Bailando hasta reventar En la hermandad del fin del mundo Ven, renuncia a tu condición Prende fuego a tu dolor Pues te cerrita Será tu reino Cuando el ruido se despeja Y las máscaras se caen Los rebeldes serán presos De propia voluntad Porque el día ya despunta Ya no hay nada que ocultar Solo mis ganas de verte Y esta puta soledad Ni todo el ruido del mundo Ni la lluvia de neón Ahogarán esta verdad Que sabemos tú y yo Que estamos ya vencidos Que estamos divididos Que no hay vida más allá De esta cárcel de hormigón A todo renuncio Ante todo me rindo Si al filo de la tarde Mi ruina se hace vino Enturbiando mis sentidos Condenando mi destino En busca de unos otros En el océano del ruido Van Tres noches sin parar Bailando hasta reventar En la hermandad Del fin del mundo Ven Renuncia a tu condición Prende fuego a tu dolor Pues te cerrita Será tu reino Con el poder que me otorga La santa indisición A día 26 de julio de 2059 Se hace saber Que vivimos en paz y en democracia En un estado de bienestar Que el miedo ya no es receta Sino parte de vuestra dieta Y que la culpa de tu miseria Es tuya Y solo tuya Y que si tus hijos pasan hambre Serás siempre culpa de sus padres Y que mis palabras nunca serán mentira Y aunque la fueran A nadie le importaría Van Seis noches sin parar Bailando hasta reventar En la hermandad Del fin del mundo Ven Renuncia a tu condición Prende fuego a tu dolor Pues te ceniza Será tu reino Van Diez noches sin parar Bailando hasta reventar En la hermandad Del fin del mundo Ven Renuncia a tu condición Prende fuego a tu dolor Pues te ceniza Será tu reino Van Diez noches sin parar Bailando hasta reventar En la hermandad Del fin del mundo Ven Ven Renuncia a tu condición Prende fuego a tu dolor Pues te ceniza Será tu reino ¡Oh! 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 ¡Oh!